Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, hoy 24 de abril del 2021. El Parlamento Europeo debatirá la situación de Bolivia y la detención de Gianini Añez. El portal de Europa Press informó que la sesión plenaria del 29 de abril debatirá la situación de Bolivia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La Eurocámara debatirá en su sesión plenaria del 29 de abril la situación de Bolivia y la detención de la expresidenta Gianini Añez detenida por distintas causas judiciales y así como a varios cargos de su gobierno, según ha difundido el portal de la agencia Europa Press. Esta situación es la que se abordará en el debate programado por la Eurocámara para el próximo jueves 29 de abril, aunque desde Ciudadanos han advertido que se aprovecharán para elevar a la sesión de la institución europea el caso Neuroma, en el que se investiga la presunta financiación ilegal de Podemos, añadió el reporte informativo de la Agencia de Noticias Europea y enviada desde Bruselas. Añez fue aprehendida el 13 de marzo y detenida preventivamente desde el 15 de marzo por el caso golpe de Estado. Tras su aprehensión, la exmandataria ha señalado que su detención es un acto de abuso y persecución política por el gobierno del Movimiento del Socialismo y rechazó de plano haber participado del supuesto golpe. Vamos a exigir que se debe trabajar a la justicia boliviana sin interferencias políticas, ha indicado el eurodiputado de la formación naranja José Ramón Bauza en un comunicado en el que critica que se archivará el caso. No es casualidad que el entonces vicepresidente Pablo Iglesias acuda a la toma de posición de Luis Arce y unos meses más tarde se archive la investigación sobre los pagos de Evo Morales a Podemos. Ha aseverado Bauza de acuerdo al portal informativo. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La privada de libertad Yanine Áñez nunca fue desatendida por médicos particulares o de régimen penitenciario. Así lo informó el director, donde médicos atendieron y ahora donde dos médicos la atendieron y ahora realiza un tratamiento. Bueno, aclarando a la población, la autorización del ingreso de su médico, de acuerdo a lo que establece la ley 2298, siempre ha estado autorizado, siempre se ha coordinado, obviamente. Efectivamente, el día de hoy ha empezado un tratamiento endovenoso, recomendado tanto por el médico internista de la señora Áñez. Asimismo, Laura indica que Áñez negó la atención de médicos que fueron designados por régimen penitenciario. Se ha negado en algunas ocasiones la revisión rutinaria o alguna evaluación por parte del médico del centro penitenciario o del médico internista. Por su parte, el exministro Rodrigo Guzmán solicitó atención médica en San Pedro, pero los médicos particulares nunca asistieron. Se tenía programado la visita de su seguro, de su clínica, para el día de ayer. Los mismos no se han hecho presentes, desconocemos los motivos. Ellos son los que decidían políticas económicas y les chantajeaba a gobiernos, descondicionaba a gobiernos. ¿Y cómo los chantajeaba? ¿Cómo los condicionaba? Si le falta a este presidente de Bolivia unos 30 millones de dólares, decía, te presto 30 millones de dólares a cambio de la privatización de los servicios básicos. Agua, Entel. Si quieres 50 millones de dólares, te presto esta plata. Te presto, no es donación, te presto a cambio de que se entreguen los pozos petroleros a las transnacionales. Si quieres saber, estaba revisando un dato, creo que es de 41 millones de dólares. Si quieres necesitas 40 millones de dólares a cambio de la privatización de nuestras refinerías y privatizarlo. El último gobierno de Carlos de Mesa, me acuerdo muy bien, no tenía plata. Había pedido plata de los países europeos para pagar sueldos y les negaron. Y finalmente se acercó al embajador de Estados Unidos, el 2003-04. Y el embajador de Estados Unidos dijo, sí, te presto plata, pero a condición de que usted haga aprobar en el Congreso la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Bolivia. ¿Se imaginan? Ahora, ahora no es que, no es, no es, no decide políticas económicas el Fondo Monetario Internacional. Nuestro vicepresidente decía, antes, ¿quién manejaba la economía nacional? Los Chicago Boys. Ahora son bolivianos boys los que manejan la economía nacional. Algunos dicen, Chuckyago Boys, ya no, Chicago. Chuckyago es el Departamento de la Paz. Fuera, Fondo Monetario Internacional de las oficinas del Banco Central de Bolivia. Antes, políticamente, ¿quién decidía? El embajador de Estados Unidos. Los comandantes de la policía, los comandantes de las Fuerzas Armadas, los ministros de la área política, tenían que tener aval de la embajada de Estados Unidos para ser ministro o comandantes. Ahora, algunos militares, algunos policías piden aval de los movimientos sociales. Está bien, no molesto, está muy bien. Es el pueblo, ya no es el imperio. Quiero contarles, cuando ya he sido presidente electo, en 2005, me invitaron personeros del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Yo no tenía espacio, lugar para atenderlas. Recibían café, un lugar donde se toma café. Entiendo que ahí, a pulsarme, que harán ustedes, un poco insinuado en someterme y a que yo me ruegue, que me preste plata, que me regale plata. Yo dije, aquí nosotros vamos a decidir nuestras políticas económicas. Decidimos, se retiraron, se perdieron una temporada, después de nacionalizar el primero de mayo, los hidrocarburos del 2006, y revisamos nuestros datos económicos, en agosto, septiembre, había cambiado la economía nacional. De verdad, yo no soy profesional, no soy experto en finanzas, pero cuando con nuestro vicepresidente Álvaro, revisamos, pues te sobra plata. Ya no tenían que prestar una plata para pagar aguinaldos. Había superávit, el primer año de nuestra gestión. Porque hasta ese momento, hasta el 2005, 40 años con déficit fiscal. Y el primer año de nuestra gestión con superávit. Pero además de eso, había plata. Y ahí planteamos, hay que crear un bono Juancito Pinto. Esa plata no puede quedarse, no hay que gastar. Ya, creamos el bono Juancito Pinto, que es un bono anual para los estudiantes del nivel primario, para empezar. Ya, donde, ya no hay que prestar plata, más bien sobró plata, con superávit. Se imagina, si ya cuando nosotros decidimos ha cambiado. Solo puedo resumir diciéndoles. No, potencias. Si es tu aliado, jamás, jamás van a permitir que te desarrolles. Nunca van a querer eso. Y esa es mi experiencia. Cuando nos liberamos de estas políticas económicas, nos liberamos de todas las imposesiones políticas que venían desde la embajada, ha cambiado la situación social y económica de Bolivia. Eso, eso es para mí algo inédito. Repito nuevamente, ni siquiera nosotros íbamos a calcular, así que hemos calculado los resultados. Por eso hace un momento les decía algunos datos económicos. ¿Qué nos decían? Si se nacionalizan los hidrocarburos, no iba a haber inversión en temas de hidrocarburos. Ahora, si hay algunas empresas transnacionales, no son dueños, sino socios. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.